este que tengo acá es un motor 2019 bueno de carrocería 2019 cascadia montado en una carrocería 2015 lo vamos a comprobar viendo los números para que ustedes tengan la idea aquí está miren 2018 siempre el motor es un año más antiguo si el camión es 2019 el motor va a ser 2018 miren pero la carrocería de 2015 la computadora se murió bueno aquí la computadora bueno aquí también 2015 la f significa 15 aquí está la computadora se murió apenas pero les voy a explicar lo que pasó y van a ver parte de mi otro vídeo que hice para que tengan la idea de qué fue lo que se hizo en lo que es la modificación de este motor como pueden darse cuenta el motor está montado pero tenemos luces prendidas eso significa de que tenemos un problema pero el motor prende aprenderlo sin ningún truco prende pero no trabaja perfectamente ahora en la pantalla pueden ver ahorita todas las fallas que están activas en este camión y la razón es porque el motor no es el original y eso es lo que les voy a explicar en lo que me voy a enfocar ahora el motor no es el original entonces como el motor no es el original hay ciertos componentes que no son los mismos el motor 2019 parece carece de ciertos componentes como la válvula de la mariposa la truco la llaman en inglés esta válvula va aquí no tenemos el 2019 no tiene el controlador del turbo que va acá que llevan un controlador de turbo el 2019 ya no lo trae porque el turbo es directo en este caso los 2015 es 2014 15 16 y algunos 17 es traen un actuador aquí para controlar la cantidad de presión del turbo que con se controla por el actual del turbo que va localizado ahí la válvula de llegar es la misma está localizada ya pero va a localizar en diferentes estaba acá para 2015 la válvula y llegar está posicionada acá en este caso hasta aquí y tenemos que la computadora del motor es diferente en este caso la computadora que está aquí en la computadora del motor 2015 porque la computadora del 2010 de mi 2019 es completamente diferente entonces instalamos la computadora del 2019 en este motor definitivamente no va a trabajar necesitamos poner la computadora original del chasis de este chasis 2015 para que trabaje con el motor y hacer ciertas modificaciones las modificaciones consisten en modificar los parámetros cuando modificamos los parámetros vamos a seleccionar la lista de parámetros basada en lo que es los códigos de falla que tenemos activos estos códigos de falla nos van a guiar en qué clase de modificaciones tenemos que hacer para hacer que este motor trabaje en perfecta la armonía con el sistema original de emisiones y de control de la carrocería 2015 en este caso cuando ustedes están buscando los parámetros ustedes tienen que seleccionar los que son los correctos este es un proceso bastante tedioso porque en muchas ocasiones después de haber modificado un parámetro aún así el problema persiste eso significa que tenemos que hacer otra modificación en algún otro lado y eso nos tiene que nos tiene que agradar tiene que ser algo de completa satisfacción hasta que el código se vaya tenemos que ver que los códigos se vayan si los códigos no se van significa que la modificación no está hecha perfectamente y si la modificación no está hecha perfectamente tenemos que seguir buscando lo que es la modificación, la reparación, la configuración a este motor también en este caso estoy dándome cuenta que tenemos un problema con lo que es el sistema de combustible puedo ver que la presión del combustible se levanta sin condición alguna la computadora no está comandando que la presión de combustible se esté levantando pero esta se está levantando eso quiere decir que tenemos un problema en algún lado del sistema de combustible y eso está causando este que este no trabaje en perfecta amonía porque el motor trabaja un poco forzado se escucha un poco pesado entonces no está trabajando exactamente como debe de trabajar lo que tenemos que hacer aquí es modificar eso para ver o reparar posiblemente puede ser un problema mecánico que tenemos que reparar pero lo vamos a tener que revisar eso va a ser otra reparación completamente en este caso lo que les estoy dando a demostrar es lo siguiente que son las modificaciones que hay que hacer en lo que es mecánicamente el motor se sienta perfectamente el motor, los soportes del motor exactamente van sentados en el mismo lugar el otro soporte va localizado allá atrás van localizados exactamente en el mismo lugar no hay ninguna diferencia el tipo de soporte del motor cambia un poco pero el donde va sentado el soporte no es ninguna diferencia lo único que tenemos que hacer es usar componentes del motor 2019 junto con componentes del motor 2015 para modificar donde va a ir sentado nada sencillo nada difícil todo muy sencillo lo único que tenemos que saber hacer es utilizar los componentes adecuados para que este pueda sentarse en lo que es la modificación mecánica no hay mucho que hablar la modificación mecánica es muy fácil la modificación electrónica del sistema es la que requiere un poco más de tensión por eso les estoy demostrando este video enseñándoles que es lo que hay que hacer y claro esto no es algo que ustedes lo pueden hacer así por así necesitan el programa y necesitan saber que es lo que van a hacer si alguno de ustedes hace esta modificación sin saber que es lo que está haciendo posiblemente pueden causar un problema mayor que ya tienen y esto va a salir un poco más caro en vez de salir más barato pero si ustedes saben lo que están haciendo va a ser más económico con esta información que les estoy dando les estoy dando detalles muy específicos que las personas que tienen experiencia lo van a entender perfectamente de esa manera van a poder resolver el problema si esa es la modificación a el sistema después de haber hecho el cambio de motor de un motor más reciente pero tenemos todo lo que información en este caso quería demostrarles con la computadora pero la computadora se le murió la batería pero gracias a Dios había hecho mi otro video donde había demostrado en el video en inglés como hacer ciertas cosas vamos a cambiar la cámara ahí está entonces oh aquí la cámara es aquí a este lado ok entonces esto es todo lo que les tengo que demostrar para que tengan idea de lo que es el video de la reparación de la modificación de este motor si tienen alguna pregunta pueden ir a la sección de comentarios instagram para buscarme que es lo que estoy haciendo día a día denle like compartanlo suscríbanse y muchas gracias por ver este video gracias 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 Gracias.